Río Negro es una provincia también hidrocarburífera, vamos a comenzar, si te parece, hablando de eso y después vamos a hablar de lo que ya todo el mundo está esperando que hablemos. Pero primero te quería consultar sobre lo que tiene que ver con concesiones hidrocarburíferas. Tienen, si no me equivoco, tres áreas que tienen potencial de desarrollo de vaca muerta en Río Negro y otras áreas también en carpeta. ¿Cómo viene lo que es la agenda de licitaciones? ¿Qué se puede esperar este año? Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días todavía a cada uno y cada una de ustedes. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación, gracias al diario Omar, un gusto compartir con vos nuevamente uno de tantos espacios que compartimos construyendo políticas públicas en conjunto. Gracias a toda la audiencia, una audiencia muy especial, muy informada, una audiencia muy comprometida con el desarrollo de nuestras provincias y del país. Bueno, en primer lugar, es ineludible hablar del marco político que le da contexto a este encuentro. Es decir, claramente, como actora política del país, tengo que hablar de esto porque cualquiera de las propuestas que estamos llevando adelante, los proyectos que tenemos, que no son pocos, están hoy en el cortísimo plazo condicionados por el marco político y el marco económico. Así que, lo primero es expresar nuestra preocupación, nuestra vocación de contribuir a un ordenamiento institucional, demandar, por supuesto, los grandes acuerdos. Creemos firmemente que la energía es uno de esos grandes temas que requieren de acuerdos transversales y que esos acuerdos no pueden esperar a un futuro, no pueden esperar meses, no pueden esperar un año y medio. Esos acuerdos tienen que hacerse ahora en virtud de la urgencia que tiene esta ventana de oportunidades que ya se han mencionado aquí, porque esa ventana de oportunidades no es amplísima y requiere de inversiones que empiecen ahora. Así que, lo primero, y esto se lo he manifestado a las autoridades nacionales, al presidente de la Nación, les pedimos que rápidamente podamos formular algunos acuerdos transversales entre todas las fuerzas políticas. Creemos que esos acuerdos transversales les servirán a cualquiera que le toque gobernar a futuro. Hay otros temas que tienen que entrar también en esta mirada transversal, como por ejemplo, el manejo del agua, que Omar lo mencionaba muy claramente, la generación de energía hidroeléctrica tiene que entrar en esta discusión inmediata y urgente que requiere la Argentina. Asimismo, nosotros estamos planteando paquetes de leyes que están teniendo dificultades en este momento de lograr los acuerdos en el Congreso de la Nación. En ese marco, aún así, tenemos proyectos con muchísimas expectativas y con gran optimismo porque entendemos que la Argentina tendrá, hacia el 2030, particularmente por poner uno de los años hitos que elige el mundo como bisagra o hacia la cual se plantean una serie de objetivos, creemos, digo, que tenemos como país una oportunidad de ocupar una posición central en el desarrollo energético del mundo. Y en este marco, el paquete es amplio, un paquete que bien se ha mencionado, incluye Vaca Muerta como uno de sus actores principales, el petróleo y el gas tienen centralidad en el escenario futuro y de cara al 2030 también, es decir, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de transición energética, cuando hablamos de reconversión hacia energías que no producen dióxido de carbono, no estamos hablando del reemplazo del consumo energético actual, sino de la complementación y es ese crecimiento lo que permite también imaginar el crecimiento productivo del mundo, empezar a satisfacer algunas de esas necesidades que hoy no están satisfechas a partir de generación de nuevas energías. Por supuesto, Río Negro es un actor en materia de petróleo y de gas, queremos seguirlo siendo, por eso tenemos tres áreas para licitar, estamos trabajando en esos pliegos de licitación, buscando los acuerdos con las empresas, esas áreas van a ser para no convencional, así que estamos también explorando la posibilidad de tener explotación no convencional, tienen muy buenas características, muy buenas expectativas, así que a todos los que puedan estar interesados, los invitamos a reunirse con nuestro equipo, también singularmente femenino, porque está Andrea, está Mariela, en energía no es lo más habitual y tampoco en petróleo, bueno, nosotros tenemos un equipo muy formado, de larga trayectoria y también es femenino. Así que tenemos tres áreas, en la zona al norte de Neuquén, digamos al norte de Cipoleti, y bueno, tenemos expectativas de poder incluso, si estas áreas son explotadas adecuadamente y si dan el resultado estimado, poder duplicar la reserva de petróleo y de gas que tiene la provincia de Río Negro. Le pido, ¿te podés acomodar un poquitito el micrófono? Que me parece que en el fondo... No se escucha, a ver, está difícil, ahí vamos. Yo la escucho perfecto, pero la tengo que al lado. Bueno, qué bueno. También Río Negro tiene algo que inevitablemente Neuquén, aunque quiera quiera, jamás va a tener que es Mar. Gracias. Gracias. y 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 tuvimos la mina y la tenemos la mina de hierro que en este momento no está en producción allí estamos emplazando proyectos eh y vinculados al petróleo y al gas y también por supuesto el proyecto que ya es bastante conocido de hidrógeno verde Bueno la verdad que un abanico tenés ahí bueno y ahí precisamente quería consultarte con el tema del proyecto de hidrógeno verde estamos todos muy al tanto, fue un anuncio gigante en su momento lo que comunicó la empresa ForteHue, una inversión que podría llegar a los 8.400 millones de dólares, cuando digo podría llegar es porque se da en etapas, pero quería consultarte un poco cómo está esto, la empresa sé que sigue adelante, sigue bastante en desarrollo. Bueno, hidrógeno verde, a ver, un concepto nuevo, aunque vertiginosamente ha sido conocido, porque en mi caso personal, hace muchos años que trabajo en la temática del hidrógeno, buscando la oportunidad de desarrollarlo, la tecnología que hace al complejo industrial del hidrógeno no estaba totalmente madura, fundamentalmente faltaban avances en torno a la posibilidad del transporte del hidrógeno. En los últimos años se aceleró muchísimo esa tecnología y esto ha coincidido con mi posibilidad de impulsar desde la gobernación proyectos innovadores. En ese marco vemos que la generación de energía eólica, por ejemplo, que tiene un escenario privilegiado en la Patagonia por el tipo de viento constante y la velocidad necesaria, es un tipo de energía cuyo transporte es sumamente caro y dificultoso. Las líneas de transporte de energía sabemos que son uno de los principales cuellos de botella, volvemos al mismo problema que tiene el petróleo y el gas, la infraestructura de transporte. Y si pensamos en exportar energía eléctrica a Europa u otros destinos de ultramar, lo vemos como algo absolutamente imposible, a menos que encontremos un formato, un soporte que en este caso encuentra en el hidrógeno una opción real, concreta, posible, desarrollada tecnológicamente. Así que este hallazgo, que además cuando salimos al mundo a buscar quién podía ser el inversor para este proyecto, nos encontramos con esta empresa australiana. Encontramos otras empresas porque Alemania está liderando la búsqueda de lugares de inversión para hacer hidrógeno, pero el nivel de envergadura que encontramos en el proyecto de Fortescue es mucho mayor y esto lo hace posible, porque hoy el hidrógeno no tiene mercado definido. Aunque ya tenemos demanda y hay algunos contratos y compromisos de producción, así que esto alienta la posibilidad de seguir insistiendo en este proyecto. Por otro lado, el hidrógeno no tiene precio y es sumamente caro cuando el volumen de producción es bajo, pero mejor ostensiblemente cuando aumenta el volumen de producción, por eso es clave. Este gran proyecto es la apuesta que hace Fortescue para poder hacer una inversión que de movida estima un alto volumen de producción. Y después, asociado a eso, vienen todas las demás inversiones, por supuesto una planta de hidrógeno, una planta de producción de hidrógeno, que la tenemos en nuestro anteproyecto, en nuestro plan estratégico emplazado en Sierra Grande, pero además necesitamos una planta desalinizadora de agua de gran volumen porque no queremos impactar nuestras fuentes de agua, dijimos que son los recursos que hay que cuidar y atender en los próximos años, y asociado a ello una planta de amoníaco que nos permita generar un producto transportable a bajo riesgo. Así que todo este esquema está en la etapa de anteproyecto y estamos haciendo los estudios de prefactibilidad junto con la empresa para poderlas implementar. Mucho tiene que ver en realidad con lo que veníamos hablando antes con esto que vos decís del desarrollo acelerado que ha tenido el hidrógeno, porque la disparada de los precios internacionales de la energía precisamente no tiene que ver con el hidrógeno, así que tampoco nos hemos ido demasiado de tema. Te quería consultar esto que recién comentabas, la necesidad de que Nación destrabe muchas cosas y que se haya consensos y que haya leyes, y una de las leyes es un poco estampada precisamente a la ley de hidrógeno. ¿Cómo lo es? ¿Y qué es lo que necesita que sí o sí tenga conmigo la ley de hidrógeno? Bueno, a ver, la ley de hidrógeno tiene sus particularidades y comparte con otras actividades industriales la necesidad de fomentarlas y de bajar el costo productivo para poder hacerlo más eficiente y para poder... Hay algunos aspectos que son específicos por el problema inicial que tiene el hidrógeno, de no tener un mercado claro, definido o un precio, entonces hay que buscar bajar y hacerlo lo más sustentable posible en la producción para poderlo insertar en el mercado internacional. Pensemos que si nuestro mercado internacional es Europa, nosotros tenemos un costo de transporte adicional que si este hidrógeno se produce, por ejemplo, en África, ese costo disminuye. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con las expectativas, por lo menos en la edad provincial, para lograr una sustentabilidad. Este marco regulatorio debería dar garantías de un marco impositivo, razonable, aceptable, para generar un buen precio de nuestro hidrógeno para la exportación. En eso tenemos un texto, un borrador. El senador Beret-Ignek asumió la tarea de compatibilizarlo con distintas miradas para ir buscando los consensos necesarios, se lo planteamos el día martes al presidente, bueno, cuáles eran algunos de los aspectos a abordar, necesitamos el apoyo oficial para poder avanzar y ahora estamos en la etapa de incorporar algunas observaciones que las empresas nos van haciendo respecto de sus necesidades. La intención es salir a buscar apoyos en el marco legislativo. Esta ley de hidrógeno no solo beneficiará a la provincia de Río Negro, sino a todas las provincias productoras de energías verdes, de energía eólica o solar, porque la empresa va a tener la necesidad de complementar para estabilizar la energía que generemos en Río Negro, en Chubut, hacia el sur, con otras energías que estén siendo generadas. En otro lado, la gran estabilidad que requiere el sistema hace que no se pueda depender de una sola fuente de energía. Así que lo hemos hablado con otros gobernadores también, lo hemos hablado con Omar, todos los que generan energías alternativas, energías verdes, podrán alimentar las plantas de hidrógeno que se hagan a lo largo de la costa argentina con este insumo fantástico que es el agua de mar. Un poquito, nos pasó el diario del lunes ya, no tenemos más aculfas de ministro, pero en su momento cuando era ministro, él anticipó desde España encima en un foro que estuvieron hablando de hidrógeno, que el gobierno quería aplicarle retenciones a las exportaciones del hidrógeno, todavía no lo producimos y ya le quería aplicar retenciones. ¿Esto sí sería como matar a la gallina de los huevos de oro? ¿Cómo cuadraría esto con los proyectos de hidrógeno? No, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por un lado, hay que darle plazos para que la producción arranque, es decir, hay que dar plazos sin retenciones para ir consolidando esta actividad productiva que hay que hacerla nacer. Entonces, esto es parte de lo que se está discutiendo, cuáles son esos plazos y cómo gradualmente la Argentina puede también empezar a tener beneficios a partir de este retorno de la exportación. Por otro lado, hay que liberar la posibilidad del uso de los dólares, que es clave porque cualquier megaproyecto de inversión, como este de 8 mil millones de dólares, estimados hacia el final de la inversión, requiere, por supuesto, la búsqueda de dinero en el mercado internacional y los bancos van a necesitar que haya garantías de que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones. Entonces, todo esto está en la ecuación que pretendemos generar por ley y que entendemos que va a colocar a la Argentina, junto con las demás inversiones, junto con el oleoducto, poliducto o gasoducto, en un escenario estratégico en los próximos años, donde vemos un mundo con escasez energética, donde vemos un mundo con una crisis, además una crisis de falta de paz, que complica todos los escenarios porque la guerra definitivamente va cambiando vertiginosamente los escenarios, creemos que la Argentina puede pasar a protagonizar una etapa del mundo de una manera muy positiva. Ahora, insisto en esto que venimos conversando distintos gobernadores, hay que ordenar a la Argentina muy rápidamente, no tenemos tiempo, no podemos esperar un año y medio, hay que lograr tranquilizar la economía, pero sobre todo hay que lograr los acuerdos políticos, tanto desde el Ejecutivo Nacional como desde la oposición. Creo que hay que bajar los niveles de confrontación, lo decimos permanentemente, con ese nivel de confrontación es muy difícil convencer a los inversores de que se decidan y que vengan a invertir. Bueno, clarísima, nada más para agregar, me parece. Bueno, muchísimas gracias, Arabella, por compartir con nosotros estos momentos. Les pido, por favor, un fuerte aplauso a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.